Ahí, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues este webinar que se hace en español va a estar grabado y en él lo que vamos a hacer va a ser, bueno, ver un poquito la plataforma europeana y sobre todo los materiales que tenemos disponibles en el blog, ¿vale? En el Teaching with Europeana blog. Bueno, al final dentro de lo que es la plataforma europeana nosotros lo que vamos a ver va a ser un poquito qué es, ¿vale? ¿Qué sirve? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es lo principal que le interesa europeana, no? Porque se dedican a digitalizar estos recursos y qué tenemos los profesores que nos puede servir a nosotros de utilidad dentro de ellos. Vamos a hablar también del MOOC de Europeana, de, bueno, pues si no estáis participando, pues al final es una cosa que también pues puede ser muy interesante y que os animo mucho a ello, ¿vale? Es otra, es un MOOC online que se está realizando ahora mismo y que, bueno, pues ahí podéis estar trabajando un poquito pues todas las cosas que estos materiales y lo que tenemos, ¿no? Además de eso, para terminar vamos a ver un poco qué sería este blog que se actúa de repositorio para lo que son los learning escenarios, las stories of implementation, que son las formas en las cuales, bueno, pues los profes estamos generando materiales que pueden ser interesantes para luego todo lo que sería el uso en la clase, ¿no? De estos materiales de Europeana. Bueno, a lo largo de toda la presentación, si queréis hacer algún tipo de pregunta, pues luego yo al final hacemos una parte de preguntas al final, ¿de acuerdo? Bien, bueno, Europeana. ¿Qué es Europeana? Bueno, pues la plataforma digital para el patrimonio cultural europeo. Bueno, básicamente es una fundación que lo que busca es digitalizar todo lo que son los contenidos de patrimonio que tenemos pues de diversa índole, ¿no? Pueden ser desde fotos individuales que tiene alguien o bien archivo de biblioteca o museos, bueno, todos estos medios se están digitalizando y se están subiendo a la plataforma. Entonces, claro, ¿qué tienen? Bueno, pues ahí hay, pues como veis, pues más de 50 millones de ítems de patrimonio cultural digitalizado, o sea, una gran cantidad de material, no solamente visual, sino también vídeo, o sea, no solamente imágenes, sino también vídeos, también audios, tenemos periódicos, están en varias lenguas, por lo cual, bueno, hay muchísima, muchísima información ahí que podemos utilizar para nuestras clases. Europeana está estructurada en tres, como en tres grandes bloques. Tenemos por un lado los proveedores, lo que serían los que generan los materiales, luego tenemos servicios de, que llaman ellos de end user, que serían los últimos usuarios, y luego tenemos otro, los que reutilizamos, que seríamos en educación, ¿no? En educación el objetivo principal es, sobre todo, reutilizar los contenidos que tenemos en Europeana para que nuestros alumnos produzcan algo con ellos. Bueno, la infraestructura de agregación de Europeana es muy amplia, o sea, tienen una gran red en la cual museos de toda Europa están digitalizando contenido y lo están volcando en la plataforma, ese contenido luego queda indexado de forma que se pueda buscar mediante unos parámetros de filtro y de búsqueda, y así lo vamos encontrando. Europeana no es una empresa pequeña, Europeana es una empresa muy grande, tenemos aquí una foto aquí de familia, de toda la gente que trabaja ahí, con lo cual es algo que recibe financiación de la Unión Europea, precisamente para crecer y cada vez poner a más disposición de la familia europea, pues todos los contenidos que tenemos ahí. Bueno, ¿de qué voy a hablar un poquito? Voy a ir, no es el objetivo principal de este webinar estar hablando de, precisamente, de la plataforma europeana, de eso ya hubo uno anterior y que está disponible online, y ahí podemos ver parte de lo que hay aquí con mayor detalle, pero dentro de Europeana, pues lo que podemos tener son colecciones y exposiciones, ellos no solamente que digitalizan el contenido, sino que también ya generan como pequeñas colecciones donde ya está asociado, agrupado parte del contenido, de forma que sea más fácil la búsqueda de lo que se interesa, y aquí tenemos pues las exposiciones, ¿no? Tenemos desde música, Primera Guerra Mundial, arqueología, fotografía, de forma que nosotros como profes, pues podemos ir y encontrar ahí algo que nos interese, que directamente digamos, mira, pues yo soy profe de música, pues ya voy directamente a esta parte de música porque ahí voy a tener cosas que me son relevantes, ¿no? La arqueología, por ejemplo, bueno, eso sabéis que es un tema que siempre interesa mucho al alumnado, ¿no? Y con lo cual, bueno, pues todo lo que es la arqueología, pues es siempre muy interesante y ahora mismo, desde hace poco tiempo, tenemos disponible una colección de arqueología donde se van cada vez introduciendo pues mayores contenidos, ¿no? O este que tenemos aquí de los pioneros, de las pioneras, perdón, bueno, pues mujeres destacadas en las artes y en la sociedad y en las ciencias, que es una colección que va saliendo, no me acuerdo ahora mismo, creo que es mensualmente, va saliendo como un añadido, ¿vale? a la colección. Y, bueno, termino ya con la parte europeana, vamos a ir a lo que más nos interesa, ¿no? Que es la parte de europeana en educación. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos los profes o los alumnos con europeana? Bueno, pues está ahí señalado, lo que hacemos sobre todo es reutilizar. Nosotros lo que hacemos es coger contenido europeana y utilizarlo, darle una vuelta, de forma de manipularlo, de forma que el alumnado pues trabaje con él y, bueno, pues de esa forma generemos algo nuevo, ¿no? Todo esto, ¿para qué se hace? Ese intento de, esto sirve, enlaza mucho con ese intento de cambiar lo que son las, la, bueno, la escuela del siglo XIX y entrar en el siglo XXI, ¿no? Consiguiendo así, pues tener un nuevo tipo de escuela en la cual se aprenda mediante metodologías activas. Como veis aquí, europeana lo que busca es enriquecer los contenidos para hacer más motivadores las clases gracias a recursos de acceso libre. Pero una cosa muy importante europeana es que todo es libre, o sea, está recibiendo financiación de la Unión Europea y lo que quiere es precisamente, bueno, pues todo lo que se está trabajando, ponerlo a libre acceso de los profesores de toda la Unión Europea. Es una red educativa muy amplia, dentro de cada, se va firmando acuerdos con distintos ministerios de educación o consorcios. Dentro de aquí de España, pues está trabajando con el Ministerio de Educación y con el INTEF, donde, bueno, pues tenemos, luego os comentaré un poco, pero tenemos un espacio dentro del Procomún, por si seguro que os suena, ¿vale? El espacio este que tienen generado dentro del INTEF para comunidades de profesores. Los portales nacionales, veis que justo aquí está apareciendo lo que sería el Procomún. Vamos a utilizar aquí la flecha, a ver, por aquí, sí, este sería el nuestro, el de Procomún, pero ya veis que lo tenemos también en Portugal, ¿vale? En Francia, en distintos países tienen portales educativos que están dedicados al uso de europeana. Todos puestos por el Ministerio. Bien, ¿qué otra cosa hizo europeana? Bueno, pues se dio cuenta que la mejor forma de generar materiales que vayan a utilizar los profes, pues es que sean materiales que los generen profes, ¿no? Estamos todos muy acostumbrados a ver algunos materiales que, según los vemos, ya decimos, esto no lo ha hecho un profe porque esto es muy complicado de implementar en un aula, o sea, les falta como un poco de, bueno, pues las vivencias que tenemos nosotros como profes, ¿no? Entonces, ahí aparece lo que se llama el Developer Group. Developer Group son una serie de profes europeos, todos, de distintos países, que lo que hacen es ir generando materiales de europeana, cogiendo contenidos y preparando actividades para el aula, tanto para infantil, primaria, secundaria, bachillerato, de ciencias, de letras, de historia, de biología... ¿Qué ha permitido todo esto? Bueno, pues es un proceso en el cual hemos visto, pues, cómo conseguir utilizar el contenido europeana para que nuestras clases, pues, sean mejores para los alumnos, ¿no? Hemos generado actividades que entendemos que motivan al alumnado, que le gustan. Hemos visto otra forma de acercar lo que son los contenidos de historia o de ciencias, cómo enriquecer clases con patrimonio, es otra cosa que es muy interesante. Contextualiza el aprendizaje. Yo soy profe de mates, entonces, claro, la pregunta siempre de mis alumnos es ¿y esto para qué vale? Bueno, pues, al utilizar y poder aprovechar, pues, una imagen de europeana arquitectónica y explicar ahí directamente, mira, esto es una sección áurea. Con una sección áurea, pues, aquí vemos en este templo griego, vemos cómo se está generando toda la geometría. Y eso hace que el alumno, pues, se acerque, tenga otra motivación para acercarse a este aprendizaje, ¿no? Bueno, aquí lo que tenemos... Yo estoy por aquí, mira, justo aquí. Y, de hecho, me parece que yo hasta... Ahí estoy, sí, ahí estoy. Al lado de otras personas del User Group. Aquí tenemos a Isabel Crespo, que es la encargada de educación europeana. Y estamos en una de las reuniones que hemos hecho en Bruselas, en European Schoolnet. Entonces, los Developer Group, hay distintas etapas. Hubo la 1, la 2, la 3, ahora estamos en la 4. Entonces, tenemos un User Group español, que son, bueno, pues, toda esta gente que tenemos aquí. Somos 12 más 1, 12 personas del User Group y un responsable o coordinador, que sería yo. Entonces, somos 13 personas que lo que nos dedicamos es a generar materiales para el uso dentro de la plataforma europeana y para poderlos poner a libre disposición de todos los profes en español, ¿vale? Bueno, está en inglés, pero la idea es que luego cualquiera los puede utilizar. Y vamos generando, pues, Learning Escenarios y historias de implementación. Aunque luego voy a hablar más de ellos, un Learning Escenario, al final, es una actividad donde un profe, pues, por ejemplo, de infantil, pues, coge unos contenidos de europeana y genera una actividad curricular y que él puede utilizar en sus clases. De esa forma, pues, tú luego eres de infantil y vas y coges esa actividad y como te es curricular, pues, la puedes hacer en tu clase sin ningún problema. Y además, ya está temporalizada, ya se te quedan especificados los materiales a utilizar. Bueno, pues, todo eso es lo que sea un Learning Escenario. Una historia de implementación ya es como una vuelta de tuerca. Es, yo me cojo el Learning Escenario de otro profesor y lo adapto a mi clase. O sea, igual el escenario del profesor le valía muy bien para el grupo que él tenía, pero en el mío, por las necesidades que tenga yo específicas, pues, puedo necesitar disminuir algo, quitar, añadir aquí. Y eso es una historia de implementación. No es más que mostrar cómo yo puedo cogerlo, adaptarlo, reutilizarlo, lo que es de lo que va, ¿no?, reutilizarlo y luego tenerlo para mi propia clase, ¿no? Un escenario de otro compañero. Todo esto es un Learning Escenario. O sea, aquí tenemos que, seguro, si estáis haciendo el MOOC, pues, estaréis trabajando poco a poco vuestro Learning Escenario. Pues, tenemos una primera descripción de lo que vamos a hacer. Ver esa primera tabla, que es el resumen, a un vistazo, permite claramente ver si es algo que a ti te interesa, es relevante para tu clase o lo puedes implementar. Tienes un apartado donde se te indican los materiales que vas a necesitar para usar en el aula. Una idea de temporalización, aunque justo esto ya sabéis que es lo más variable, porque tú puedes... las clases son diferentes y no podemos decir que lo que me ha costado a mí en la mía sea lo mismo que te va a costar en la tuya. Una descripción de las competencias del siglo XXI. En España tenemos nuestro propio marco competencial, pero a nivel europeo se está dando mucho énfasis a estas competencias del siglo XXI. Y luego, bueno, pues, una temporalización de actividades y una forma de evaluación, ¿no? Porque al final somos profes y todo lo que hagamos pues tiene que ser evaluado. Si no se puede evaluar, no es una buena actividad. Bueno, voy a hablar ahora un poquito del MOOC, ¿no? El MOOC empezó el 18 de marzo, estamos ahora por la cuarta semana, nos queda una quinta semana y luego tenemos todavía un periodo de gracia de semana y media. O sea que en realidad es algo que se puede llevar, ¿vale? Dentro del MOOC hay una serie de actividades que te van, están pautadas, dimensionadas de forma pues que poco a poco vayas construyendo tu learning escenario, ¿no? Que es el objetivo último, poder generar un learning escenario. De esa forma, bueno, pues te acercas un poco a la plataforma europeana, ves todos los recursos disponibles, creas actividades didácticas y sobre todo ves que es lo que hacen otros compañeros para, bueno, pues tú poder enriquecernos todos, ¿no? A base de compartir, pues enriquecer nuestras clases y acercar el patrimonio digital a nuestros alumnos. Ahí dentro del MOOC, tampoco me voy a extender mucho esta presentación y la grabación de este webinar van a quedar luego disponibles y ahí podríais tener información pues para registraros en el MOOC o para hacerlo, ¿vale? Incluso aunque el MOOC acaba, luego siempre queda el material en abierto con lo cual se podría hacer más tarde, ¿vale? O sea, podrías tener acceso a los materiales. Esta es la página principal del MOOC que está dentro de la European Schoolnet Academy y ahí es donde tú cogerías, te darías de alta y ahí, bueno, pues irías haciendo todas las tareas que te van pidiendo. Bueno, aparte de eso, tenemos un grupo de Facebook european en el aula. Si lo queréis solicitar, bueno, es un grupo para los participantes del MOOC pero ahí vamos comentando también un poco, bueno, por las cosas que vamos haciendo, noticias, avisos. Y tenemos también en Twitter, hay un hashtag que es europeanamookes, todo junto y ahí es donde cuando se tuitea alguna noticia relativa al MOOC, pues ese es el hashtag que utilizamos de forma que ahí lo tenemos, ¿no? O sea, que tenemos por un lado el MOOC que está en European Schoolnet Academy y luego redes sociales, tenemos Facebook, un grupo privado european en el aula y en Twitter abierto, porque es una plataforma abierta, obviamente, con un hashtag europeanamookes. Bueno, el blog, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo ahora mismo todos los profesores que son del user group? Bueno, pues antes os comentaba, ¿no? Estábamos generando esos materiales, esos learning escenarios y esos learning escenarios están todos yéndose al repositorio que es el Teaching with Europeana Blog. Ahí tenéis lo que sería el link para acceder, que es ese teachwitheuropeana.eu.org y es un blog que ya está abierto y al cual se puede entrar ahora mismo. En ese blog tenemos, por un lado, cada martes y jueves se publica un learning escenario nuevo y una historia de implementación nueva y cualquier profe puede ver y descargar el contenido y comentar, ¿vale? Solamente los profesores que son del user group son los que están generando materiales que se están subiendo, porque hemos tenido todos, bueno, pues una formación, tenemos una idea clara de cómo ir haciéndolo y entonces son ya materiales con una realidad contrastada que son los que se acaban subiendo aquí al blog. Bueno, pues, ¿qué podemos ganar participando en este blog y viendo los materiales? Pues tenemos escenarios nuevos learning escenarios, compartimos experiencias porque vamos comentando entre nosotros, bueno, los profes, pues ya sabéis, interaccionamos, ¿no? Entonces nos decimos qué tal están las cosas, a ello se me dice qué tal ha ido la implementación de mirar en escenario, en otro sitio y sobre todo hacemos comunidad, ¿no? Europeana lo que más quiere es que los profes, pues estemos haciendo precisamente este, acercar este patrimonio digital a nuestros alumnos y, bueno, si generamos una comunidad de profes que tienen este interés, pues al final va todo sobre ruedas, por así decirlo. Bueno, learning escenarios, para que veáis, aquí lo que hay es un recorte de todos los que tenemos ahí disponibles, algunos pocos, ¿no? Pues hay alguno desde la gran guerra, manifestaciones, refake it, que ese es uno súper interesante, a mí me gustó mucho, que es de cómo, bueno, pues es un poco como con las fake news y cómo podemos cambiar cosas, bueno, veis aquí que hay varios, ¿no? Veis que al final es el ES, es el escenario y luego hay una referencia al país del cual es el profesor que lo ha generado, que en este caso, pues estáis viendo Rho de Rumanía, FR de Francia, HU de Hungría, PT de Portugal, en España los tenemos con ES, ¿vale? Así que también ahí tenemos varios españoles. Y luego tenemos las historias de implementación, que, pues, como os decía, que es coger un irrin escenario que está ahí y otro profe lo implementa en su aula y luego comenta, ¿cómo le ha ido? Mira, pues, horrible, no, es que no estaba bien dimensionado para mi clase y he tenido que cortar la mitad. Genial, lo has podido adaptar, no hay ningún problema, se me ha quedado corto, he tenido que añadir esto y esto, o ha estado genial, ¿vale? O sea, es que, claro, eso, cada uno en su clase sabéis que son diferentes, pero esto da idea de la flexibilidad de los materiales, ¿no? De cómo los podemos adaptar a distintos ámbitos, porque los currículums son distintos y un escenario que ha creado un profesor checo, pues, igual a mí en España, pues, pues, no me vale, pero me da ideas y me tiene ya los materiales preparados, con lo cual, pues, lo puedo utilizar y me está ganando mucho tiempo, que al final es lo que queremos todos, ¿no? Cosas que cogemos y podemos utilizar rápidamente en lo que sería, pues, nuestra clase. Bueno, un ejemplo, yo ahora os voy a hablar un poquito de si hay alguno que yo conozco, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el Vintage VR, que ese es un escenario que hice yo, y aquí, bueno, pues, ¿qué te aparece en la plataforma, en el blog? Te aparece una descripción, habla un poquito de mí y, sobre todo, te dice, te da una idea muy clara de qué es. Tú lo lees y dices, mira, sí, pues, me interesa, pues, lo descargas. Y, entonces, ya lo tienes, un Word, un PDF, y, entonces, tú tienes lo que sería ya el learning escenario descargado en tu portátil, en tu tablet o en tu ordenador y ya podrías, bueno, pues, ver un poquito. ¿Qué más podemos hacer? Podemos comentar. Pues, aquí tenemos así algunos comentarios de profes, pues, que han hecho ese learning escenario. Y, veis, seis respuestas. Bueno, pues, me ha parecido genial o era un poco difícil, la verdad. Esto yo no sé si lo puedo utilizar, pero me he quedado con esto. Bueno, esos comentarios, esto es lo que decíamos de hacer comunidad, ¿no? Y, luego, pues, ya lo que es como un comentario ya, pero ya un comentario más estructurado, pues, una historia de implementación, ¿no? Y, aquí, lo que veis, pues, es un compañero, Riscar, que es polaco, pues, cogió el learning escenario del Vintage VR y, entonces, lo implementó en su clase. Lo cogió, todo lo que yo había diseñado, lo hizo con sus alumnos y, oye, pues, luego, al final, comenta un poco, pone fotos y comenta qué tal le ha ido. Eso también enriquece mucho el learning escenario porque a ti como profe, de hecho, casi es más interesante la historia de implementación porque ya ves el uso práctico, ¿no? O sea, cómo ha quedado eso cuando lo hemos utilizado en un aula. Y, lo dicho, pues, dentro de España, pues, tenemos 12 profesores que forman el User Group que han generado learning escenarios que van a irse subiendo a esta plataforma y ahí, pues, los vamos a tener todos, ¿no? Y hay cosas súper chulas, que la verdad es que se lo han currado mucho. Eso, bueno, aquí seguimos con lo que sería la implementación que hizo Riscar y, bueno, pues, ahí veis las fotos, él también va comentando cómo le ha ido y también podemos comentar justo al propio la historia de implementación, ¿no? Y, bueno, todo eso, pues, es algo que es lo que hace que todo sea, pues, muy interesante, ¿no? Bueno, yo lo que os quería enseñar, pues, hasta aquí ha estado bastante rápido todo con lo cual, ahora mismo, si tenéis alguna pregunta, pues, podemos aprovechar unos minutos para ver un poquito lo que hay por aquí, ¿vale? Entonces, si queréis hacer una pregunta, me decís y os doy el micro o me habláis en el chat, ¿vale? Si no, yo por mi parte ya tengo lo que os quería comentar hecho. Así que, lo que me digáis. ¿Quieres que te dé...? Si tienes micro, dime, ¿eh? Y te doy permiso. Mira, a ver, ¿puedes hablar, María? ¿Hola? Sí, 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 se te oye, cuéntame. No, estaba dando una vuelta por el grupo y veo que no es accesible a cualquiera. El grupo en... ¿El grupo, perdona? ¿Qué grupo? El grupo europeana es E-Twinning. Claro, porque ese grupo, ese grupo está... es solamente... es privado. Ese es un... ese... yo te comentaba el grupo de Facebook, ¿vale? En E-Twinning, los profes de Loser Group, somos... se hizo grupo cerrado, ¿vale? Es un grupo interno nuestro donde nosotros vamos poniendo nuestros materiales, ¿no? Entonces, claro, sí, ese grupo está cerrado. Pero lo que sería el grupo de Facebook, si tú estás haciendo el MOOC, que antes me habías comentado que lo tenías hecho, ¿no? O estabas en ello. Lo que estoy haciendo, en eso estoy. Claro. Un poco atrasada, pero en eso estoy. Te da tiempo de sobra, mujer, ya verás. Si eso se hace... eso luego enseguida lo te pones al día. Pues ahí tú, si quieres, lo que... el grupo de Facebook, solicítalo. Y ese sí te pongo yo... te pongo yo para adentro, ¿vale? Pero en E-Twinning, sí, ese está cerrado porque es solamente para el User Group. O sea, ya estamos todos los que tenemos que estar. Somos los que estamos... los que preparamos materiales para luego subirlo al TeachWiz Europeana Blog, ¿vale? He visto que está también Maribel Vila. Es una compañera de E-Twinning viejísima, junto conmigo, de la misma edad, casi. Por Dios, que todavía os queda mucho para jubilaros, ¿eh? No, aquí hay que seguir cotizando, ¿eh? No, 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 no. Pues sí, está Maribel. Sí, hay muchísima gente que es de Twinning de toda la vida. Sí, sí. Además, es un grupo ahí muy potente. De hecho, la mayoría somos embajadores, con lo cual ya de vista nos conocemos casi la mayoría. Sí, sí. Claro, bueno. Pues nada, oye, animarte ahí con el MOOC. Con el MOOC y nada, cualquier duda ya sabes. Y ya te digo, solicita en el grupo de Facebook, si eres usuario de Facebook, y ahí sin problema, ¿vale? No resulto con mi verdadero nombre, así que te digo ya que te llegará la... Claro. ...por parte de Juana de la Cruz. Sí, perfecto. Pues tú dalo y ya te doy yo de paso, ¿vale? Yo de ahí, en el momento que me lo solicitáis, os acepto y ya te digo que ahí, bueno, vamos posteando así alguna noticia o algo que sea relevante para el MOOC y sin problema. Y luego, mira, otra cosa que te animo, hoy es jueves, hoy es el último día para hacerlo de la TeachMeet, que es la semana que viene. Si te atreverás lo más interesante, te animo normalmente, que ya va a ser muy chulo eso. Me hubiera encantado, pero tengo reunión en el cole que no podemos faltar reunión con las familias, así que... Oye, lo primero es lo primero, nada, nada. Pues entonces el trabajo. Muy buenas noches. Pues un placer, ¿vale? Y yo por mi parte nada más, así que nada, animaros mucho ahí con el MOOC, si lo estáis haciendo. Y con los recursos de Europeana, si tenéis cualquier pregunta o mi mail lo veis ahí, rafaelmenterobraga.com y mi handle de Twitter, arroba rafaelmb barra baja 1. ¿De acuerdo? Gracias Rafa, un abrazo, hasta pronto. Estamos en contacto. Hasta luego. Chao.